¿Qué es el compañero Nelson Semeco? En ningún momento estaba cometiendo un hecho ilícito como lo es la flagancia. Entonces, eso está tipificado en la norma. Una vez más, el gobierno le da una patada a esta constitución, violándole los derechos al ciudadano Nelson Semeco, violándole sus derechos civiles consagrados en nuestro aspecto constitucional. Cito el artículo 44 de nuestra Carta Magna que establece que la libertad de la persona es inviolable. En consecuencia, ninguna persona pueda ser arrestada sin una orden de un tribunal o que esté cometiendo un delito de flagancia.